Cadena 30, la televisión más abierta que hay. Y Rihanna están más que listas para el estreno del video Can't Remember to Forget You. A tan solo un día del lanzamiento mundial, Shakira difundió un detrás de cámaras de su realización, donde se puede ver a las cantantes luciendo atuendos sexys, confiadas y muy cómodas con el tema, derrochando camaradería, sensualidad y buena vibra entre ellas. Sin duda esta canción ya ha generado grandes expectativas entre los fans de ambas estrellas que recibieron con emoción el ver a sus artistas favoritas unidas en una sola voz. Son ellas mismas quienes compartieron algunos momentos entre escena y escena. Así que esto solo fue una probadita de lo que al parecer será otro gol de Shakira y su música, además del compañerismo y amistad que la une con la multipremiada Rihanna, que seguro le dará aún más bonos y popularidad a Shaq, repitiendo la fórmula de cuando hizo lo mismo con Beyoncé, pues además ya levantaron polémica con las imágenes del video donde aparecen demasiado, demasiado cerca. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.